ah hola chavales bienvenidos al especial mis suscriptores estamos aquí en el especial ya somos más de mil hemos pasado los mil y archivos en el directo que estaba yo enseñando mi mando hicimos 59 rondas en el shadows of evil un récord bastante importante para mí bueno chicos estoy muy muy contento vale con el apoyo que me estáis dando últimamente con los likes con los comentarios sois muy grandes todos los que me estáis apoyando no es que para pagar todos los nombres sois muchísimos ya vale no sólo uno o dos o tres hay muchísima gente que me está apoyando y la verdad es que os lo agradezco muchísimos chavales como habéis visto al principio estoy os dejo unas cuantas palabras unas cuantas frases muchísimas gracias a los mil otra vez y como podéis ver primera parte porque chicos y porque sorpresa podría haber puesto sorteo pero no quería poner sorteo porque es una sorpresa para mis suscriptores si pongo sorteo es que más gente logrará y más gente se va a suscribir en para sólo para el sorteo así que he puesto sorpresas para que como os dije chicos a los mil suscriptores iba a sortear un mando para todos vosotros un mando valorado entre 100 110 euros creo que es y para sólo para mis suscriptores así que chicos en este vídeo hago la primera parte del especial vale para agradecerlos muchísimo a todos todo el apoyo que me estáis dando y para para tirar para delante el sorteo que nos prometí hace tiempo bueno vamos con los requisitos que hay que cumplir no son muchos son para vosotros estar suscritos el primero dar like a este vídeo espero que este vídeo lo apoyéis muchísimo que sea el vídeo más votado y el más con más reproducciones del canal y por último chico dejar un comentario vale si me queréis felicitar qué pasa sólo hay que dejar un comentario muy importante chicos sólo un comentario si es que no sé si podré pasar a repasarlo todo o sea me dejáis un comentario solo si me queréis felicitar de por los mil sólo un comentario vale y luego abajo ponéis pues o al principio participó y vuestra cuenta de twitter vale muy importante para para entrar en el sorteo vale en la sorpresa bueno chicos todo esto dicho muchísimas gracias otra vez a todos el mando será para todas las plataformas disponibles yo creo que todos creéis uno de ps4 o de xbox one será entre estos entre estas dos partes y nada pero muchísima suerte a todos voy a hacer el sorteo de aquí una semana y en la segunda parte voy a dar el ganador del sorteo y voy a hacer un setup de mi zona de donde estoy jugando y grabando y todo esto y todas todas las cosas que tengo por aquí escampadas estoy muy contento de verdad chicos porque no me lo esperaba que iba a pasar este año de los mil suscriptores y vosotros lo habéis hecho realidad así que nada nada más que decir los chicos lo agradezco muchísimo espero que os molte es que espero que os mole mucho el especial y la sorpresa pues un mando pues yo creo que está bastante bien como os lo he prometido y luego pues nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio en el siguiente especial que también será de los mil con el setup así que chicos espero que lo votéis muchísimo confío en vosotros un like se agradece muchísimo y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo dios chavales 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 Gracias por ver el video.